Esto es Teleregión Noticias con Heidi Ciomara Ramírez. Bienvenidos una vez más a Teleregión Noticias, el semanario informativo más influyente del occidente antioqueño. A continuación les contaremos las notas más relevantes que han ocurrido durante la semana en la subregión. Estos son nuestros titulares. En la UDA seccional occidente estamos de inscripciones para el semestre 2022-2. Las carreras ofertadas para este semestre son Gestión en Ecología y Turismo, Tecnología en Regencia de Farmacia, Administración en Salud, Licenciatura en Educación Física, Ingeniería en Sistemas, Ingeniería en Telecomunicaciones, Ingeniería Industrial, Ingeniería Ambiental y Tecnología en Gestión de Insumos Agropecuarios. Anímate y no dejes pasar la oportunidad de ser parte del alma mater. Mayores informes al 604-853-1743, extensión 2840. Cambia el mundo desde el conocimiento. Titulares en Teleregión Noticias. Santa Fe de Antioquia tiene un mes para contratar el servicio bomberil. Universidad de Antioquia seccional occidente tiene las inscripciones abiertas para el semestre 2022-2. Conductores están contentos por la pavimentación de la vía al Paso Real. Los habitantes del barrio Lehen en Buritica tendrán su vía principal pavimentada. Occidente Limpio recogió algunos residuos que se encontraban en espacio público. En Buritica comenzaron las obras de pavimentación a la vía del corregimiento Tabacal. Ciudadanos se quejaron por el mal estado de la cancha del llano de Bolívar luego de que ésta fuera intervenida. Hecho con amor, un espacio donde emprendedores pueden mostrar sus productos. Porque sus medicamentos son confiables. Porque esos productos son económicos y de calidad. Recomiendo a Biofinca. Porque el concentrado es delicioso y nutritivo. Mmm, yo elijo a Biofinca. ¡Ah! ¡Elegimos a Biofinca! Yo también. Biofinca, lo mejor para el campo y tus animales. Biofinca, lo mejor para el municipio de Santa Fe de Antioquia. Fallo de la Corte obliga al municipio de Santa Fe de Antioquia a conseguir cuerpo bomberil en menos de un mes. En días pasados, una ciudadana de Santa Fe de Antioquia interpuso una acción popular en contra del municipio por la ausencia del servicio público esencial bomberil. En dicha acción popular se pudo establecer por parte del juez constitucional que el municipio, a través de su actual administración municipal, viene incumpliendo y vulnerando los derechos e intereses colectivos de todos los santafereños, puesto que no ha recaudado, establecido y determinado correctamente los recursos suficientes para prestarse este servicio. De otro lado, la jurídica de la administración municipal sostiene que la tutela está presentada a favor del organismo y no de la comunidad. Las acciones populares se interponen para proteger derechos de las personas de manera general. De una manera extraña, viene el cuerpo de bomberos del municipio de Santa Fe de Antioquia a estar dentro de la demanda cuando lo que se protege en este tipo de demandas es como ya hablamos, el interés general y no los intereses particulares. A pesar de la apreciación de la contratista de la alcaldía, el abogado de los bomberos sostiene que esta tiene un fin colectivo y no exclusivo del organismo. Es una acción popular a favor de todos los santafereños y no una acción que buscase pretensiones particulares para el cuerpo de bomberos. Dice la contratista que si bien la tutela fue interpuesta por el cuerpo de bomberos de Santa Fe de Antioquia, no es obligación contratarlos a ellos exclusivamente. La sentencia es clara y dice, lo que debemos proteger, lo que se protege es el servicio efectivo, esencial bomberil, no con quien se haga. Finalmente, este tira y afloje entre el organismo de socorro y la alcaldía tiene preocupada a la comunidad. Realmente nos encontramos muy desprotegidos, no solamente en ese tema, de pronto con respecto a un incendio que hubo, se escucharon algunos rumores de decir que los bomberos no servían sino para los desfiles, pero mucha gente no conoce realmente los trámites, los procesos por los que pasan los bomberos. Que verdaderamente el municipio sí lo necesita y esas personas deben de estar en el pueblo porque realmente las emergencias son los primeros que se deben de hacer presente en la socorrer a la gente y es uno de los medios de autoridades también que se están necesitando en el pueblo, entonces es una cosa que el municipio sí las debe tener acá en Santa Fe. La pregunta y la principal inquietud de la comunidad es por qué si en Santa Fe de Antioquia tienen un cuerpo de bomberos local se contrata con organismos de socorro de otros municipios. La Universidad de Antioquia Seccional Occidente tiene las inscripciones abiertas hasta el próximo lunes 28 de marzo. No te quedes sin ser parte del alma mater. Vuelve y se abre la convocatoria para que jóvenes y adultos de la región puedan acceder a la educación superior. La UDA Seccional Occidente tiene abiertas las inscripciones para el semestre 2022-2 y estos son los pregrados que están ofertando. En la modalidad presencial estamos ofreciendo cuatro programas. El programa de gestión en ecología y turismo. El programa de administración en salud. El programa de licenciatura en educación física, que este programa es primera vez que se ofrece en el occidente antioqueño. Y el programa de tecnología en regencia de farmacia. Y nuestros programas virtuales son el programa de ingeniería ambiental, ingeniería de sistemas, ingeniería de telecomunicaciones e ingeniería industrial. Así como el programa de tecnología en gestión de insumos agropecuarios. Las inscripciones están abiertas desde el primero de marzo y hasta el 28 de marzo. El proceso de inscripción por internet estará disponible hasta el 30 de marzo. Si usted ya se inscribió pero no sabe cómo prepararse para el examen de admisión, el Alma Mater le tiene la solución con tan solo un clip. Para este proceso de admisión, la universidad dispone de diferentes recursos de preparación para el examen de admisión. Los invito a que ingresen al portal web de la Universidad de Antioquia y allí podrán encontrar diferentes herramientas de preparación para las pruebas de admisión. Y pueden desarrollar simulacros de este examen para que se familiaricen con la misma prueba. ¿Qué esperas para inscribirte y empezar la educación superior con el Alma Mater? Compra el PIN por solo 20 mil 400 pesos e inscríbete en www.uda.edu.com. Aún estás a tiempo de cambiar el mundo desde el conocimiento. A todos nuestros aspirantes del occidente antioqueño, los invitamos entonces a que se inscriban. Acérquense a las instalaciones de nuestra seccional que queda en el municipio de Santa Fe de Antioquia o nos llaman a los teléfonos que aparecen aquí en la pantalla. Bienvenidos. Conductores están que no caben de la dicha, pues después de mucho tiempo, por fin les están pavimentando la vía que lleva del casco urbano de Santa Fe de Antioquia hasta el sector El Paso Real. Luego de las constantes quejas que se recibían por parte de la comunidad con respecto al malestado en que se encontraba la vía que comunica el casco urbano de Santa Fe de Antioquia con el Puente del Paso Real, esta semana por fin comenzaron las obras de repavimentación. Esta vía va a quedar en excelentes condiciones, que estamos esperando que en un tiempo récord podamos repavimentar toda esta carpeta y que le brinde a cada uno de ustedes la seguridad vial, pero también nos sirva para que nuestro municipio sea más visitado a través de todo este sistema de vías 4G. Nos sentimos muy felices, siempre escuchamos a nuestra ciudadanía. Por la intervención que este importante corredor vial está teniendo, los conductores manifestaron estar contentos, pues ya se estarían tapando los huecos que han sido causantes de varios accidentes. Estoy muy contento que ahora subiendo y pavimentar esta vía desde el Puente del Paso hacia Santa Fe va del Pavimento. Me parece muy bueno esto porque al menos ya menos accidentes, había muchos huecos y muy fácil de accidentar acá, porque allí junto de Canal Loa se veían cada rato de la gente accidentada, hacen fácil. Desde la administración municipal hicieron un llamado a conductores para no utilizar la ciclorruta como vía alterna para vehículos. Además, informaron que se espera que esta vía esté completamente pavimentada para la primera quincena del mes de mayo. Los habitantes del barrio Elén, en Buritica, tendrán su vía principal pavimentada. Con un trama de 455 metros será pavimentada la vía que conduce al barrio Elén en el municipio de Buritica. Tras largas esperas, al fin se logra obtener la pavimentación de la vía que conduce al barrio Elén. Hoy, con más del 50% del proyecto cumplido, la comunidad aún espera que se realice la pavimentación que conecta al barrio El Chispero. En el municipio de Buritica se vienen desarrollando diferentes obras con entidades privadas que se encuentran en territorio y este proyecto que se prioriza para la comunidad urbana del sector El Cementerio consta de la pavimentación de 460 metros desde El Cementerio hacia la calle principal, la cual fue intervenida el año pasado con el tema del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado. El proyecto de pavimentación está dividido en dos etapas. La primera etapa la cofinancia de la empresa Cigin Continental Gold y consta de 285 metros que van desde el cementerio hasta el sector San Román y tiene un costo de 380 millones y desde San Román hacia la calle principal la cofinancia el municipio de Buritica y tiene un costo de 232 millones. En pro de la comunidad, en Buritica se vienen desarrollando diferentes obras con entidades tanto públicas y privadas pertenecientes al municipio. Soy el representante legal de la empresa Ingeniería Civil y Obrasas que en la actualidad está construyendo y pavimentando la vía del cementerio una inversión realizada por la Cigin Continental Gold donde se van a ejecutar 460 metros en su totalidad de los cuales 285 le corresponden a la empresa, a la Cigin y el resto que son como 175 metros le corresponden al municipio. En este momento la obra contempla pavimento rígido de 20 centímetros con sus bordillos laterales confinando el pavimento, con su base granular. El objetivo es terminar este proyecto más o menos finalizando marzo. Gracias al convenio entre la empresa Cigin Continental Gold y la administración municipal, este proyecto se desarrolla con anchos promedios de 4 metros, espesor de basas concreto de 20 centímetros y espesor de base de 15 centímetros. Sin duda alguna este proyecto mejorará la calidad de vida de los buritiqueños. Desde el municipio de Buritica para Teleregión Noticias se informó Ana Milena Guardia. Vamos a una pausa comerciales y ya volvemos con más información en Teleregión Noticias. Fundepaz vuelve a abrir sus puertas al público. Esta vez viene con grandes paquetes a unos precios de locura para que disfrute de los distintos servicios que allí puedes encontrar como lo son alojamiento y alimentación, auditorio con capacidad para 300 personas, eventos empresariales, sociales y familiares, juegos de mesa y zonas húmedas. ¿Qué esperas para visitar la Casa de Encuentros Fundepaz? Puedes hacer tus reservas al teléfono 853-2598 o al celular 321-887-7740. No te confundas por una mala visión. En Óptica Soluciones Visuales hacemos que vuelvas a confiar en el amor a primera vista. Ahora, a Teleregión Noticias puedes enviarnos tus videos de forma horizontal de quejas o reclamos desde cualquier rincón del occidente antioqueño al UAPSA 321-656-9275 o al correo laquejaciudadanateleregion.com porque Teleregión Noticias es la voz del occidente. La Asociación de Medios de Comunicación, ASO Redes, los invita a escuchar el informativo Antioquia y sus regiones, que se emite el día miércoles de 10 y 30 de la mañana a 12 del mediodía por 40 emisoras del Departamento de Antioquia, con la dirección de Juan Guillermo Cano Vargas y el apoyo periodístico de Yuli Quicenomaso y Carlos Alberto Cardona Giraldo. Occidente Limpio, empresa recolectora de Santa Fe de Antioquia, recorrió varios sectores de la Ciudad Madre recogiendo los enseres que son desechados en espacio público. Muy comprometida con su labor, el pasado viernes, Sandra Milena Carvajal, gerente de Occidente Limpio junto a su equipo de trabajo, salieron a recorrer varios sectores de Santa Fe de Antioquia Esto para realizar una recolección de colchones, muebles, closets y varios enseres que son desechados en espacio público de la Ciudad Madre. Bueno, nuestra primera campaña del año, Occidente Limpio en tu Barrio, lo que quisimos hacer hoy fue atender los puntos críticos que toda la comunidad nos había informado sobre dónde estaban los muebles, colchones y enseres. Se atendió pues esta primera jornada con la compañía del Cóndor, la Administración Municipal, vamos a seguir haciendo esta campaña mensualmente. Le pedimos a la comunidad que por favor no deposite estos residuos en los lugares no adecuados, que nos llamen. Recuerden nuestro número telefónico, el 853-4724, nos pueden llamar, nosotros hacemos la ruta, dónde está el colchón, el mueble, para que no nos lo depositen en los lugares que no son adecuados. Cada mes vamos a hacer esta campaña, vamos a pasar por todos los barrios recogiendo estos residuos. La comunidad está que no cabe de la dicha, pues estas rutas de recolección no solo ayudan al cuidado del medio ambiente, sino también a tener una buena imagen del municipio ante los visitantes. Y me parece muy bien la campaña que están haciendo, ya que con esto estamos concientizando a las personas a que tengan como más conciencia de no arrojar los colchones y las basuras por ahí en las partes como ecológicas del municipio. Se espera que esta actividad se siga realizando mes a mes y como lo mencionó la gerente anteriormente, si usted tiene un colchón o algún enser que no sabe dónde va a desechar, se puede comunicar con Occidente Limpio al teléfono 604-853-4724. En Buritica se está realizando la pavimentación de 800 metros de placa huella en el corregimiento de Tabacal. Con 800 metros lineales será pavimentada la vía en el corregimiento de Tabacal del municipio de Buritica. Nosotros iniciamos con el proyecto de pavimentación de nuestras calles en el 2019 debido a que estaban todas deterioradas. Tocamos puertas, ya nos apoyaron Sillín Continental Gol, Fundación Grupo Social, Municipio, la comunidad de acá del corregimiento y todas las veredas. En el 2020 nos vimos obligados por la pandemia a suspender todas esas actividades y ya las retomamos ahorita en el 2022. Gracias a toda la comunidad y a todo el apoyo que hemos tenido, hemos pavimentado un 80% de todas nuestras calles. Necesitamos que por favor nos sigan apoyando para seguir pavimentando por ahí un 20% que falta, ya que todo esto lo hacemos nosotros en convites para que la plata y todos los recursos que nos llegan los hacemos rendir. Muchísimas gracias a todos. Este proyecto que ha financiado con los recursos de entidades públicas y privadas del municipio busca mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad. Estamos desarrollando en conjunto con la comunidad y con Fundación Grupo Social la pavimentación de 800 metros lineales en concreto rígido desde Barrio Nuevo hasta el sector de Nuevos Horizontes con la finalidad de llevar a cabo la ejecución total de la pavimentación en todas las calles internas del centro poblado. Es un proyecto que se prioriza para toda la comunidad rural y la comunidad que habita en el centro poblado con el fin de mejorar la transitabilidad y generar desarrollo económico al centro poblado. Con la colaboración de toda la comunidad, tanto mujeres, hombres, jóvenes y adultos, se ha avanzado en la pavimentación de esta vida el corregimiento de Tabacal. La gente está muy contenta con esta obra que se está haciendo, que no solamente el corregimiento va a quedar beneficiado, sino todo lo que tiene que ver con veredas y el mismo municipio. Programando otros convites para seguir pavimentando hasta que terminemos todo el corregimiento con callejones y todo. Tenemos en programación la calle de Nuevos Horizontes, tenemos la programación, terminamos la calle de Nuevos Horizontes, seguimos con San Antonio, después de San Antonio seguimos con un sector que llama La Planta. Y ya ahí, ya seguiremos con los callejones que también la idea es que el corregimiento quede todo, todo y todo en general pavimentado. Que todavía tenemos calles que están en tierra, que están en mal estado debido a que en la el año, hace dos años nos hicieron el apeuto y nos dejaron el corregimiento patas arriba como se dice, debido a que todo lo que fue brecha lo dejaron tirado. Entonces nosotros con ayuda de la Fundación Social, del municipio, EPM, el Continental Go, el Continental Go, estamos, esas son las entidades que en estos momentos están colaborándonos para sacar este trabajo adelante. Teniendo en cuenta que han logrado avanzar el 80%, el objetivo tanto de la Administración Municipal como de las demás entidades es entregar durante este periodo la pavimentación al 100%. Buritica avanza hacia esa grandeza con el desarrollo de las comunidades. Desde el corregimiento de Tabacal para Teleregión Noticias, informó Ana Milena Guardia. Pasamos a información económica en Teleregión Noticias. Hecho con Amor, un proyecto que reunió varios emprendedores del occidente antioqueño en la ciudad madre. Él es Carlos Andrés Henao, un emprendedor que hace poco salió del ejército y encontró en la muestra de productos Hecho con Amor un espacio para mostrar el talento que tiene como artista. Es primera vez que podemos asistir en las ferias de emprendimiento. Al haberme retirado del ejército hace muy poco, nunca había tenido la oportunidad porque fui militar, no había tenido la oportunidad de presentarme ante el público como es debido. En esta actividad participaron varios productores de la región, quienes extendieron la invitación para que propios y visitantes se acercaran a este tipo de eventos donde se promueven los productos de la subregión. Claro, la invitación siempre es a que conozcan a los productores de la región, porque son ellos los que se la sudan todos los días para sacar adelante los municipios del occidente antioqueño. Invitar cordialmente a toda la ciudadanía a que apoyen esos grandes emprendimientos, porque de ellos depende el crecimiento de nuestros proyectos. Entonces, invitarlos cordialmente a que vengan a apoyar todo este emprendimiento de la región, de nuestra cultura, de nuestro territorio. Con este tipo de eventos se busca fortalecer los emprendimientos de Santa Fe de Antioquia y la subregión y así promover el desarrollo económico de las localidades. Continuamos con información deportiva en Teleregión Noticias. Múltiples quejas se han presentado entre los santafereños tras la inversión y los arreglos que se le hicieron a la cancha del Llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia. Hace aproximadamente dos semanas se le realizó un reparcheo a la cancha sintética del barrio Llano de Bolívar en Santa Fe de Antioquia, mantenimiento en el que fueron invertidos 7 millones de pesos. Hoy la comunidad se queja por el estado en el que se encuentra el escenario deportivo, pues según ellos no quedó en buenas condiciones. Muy malo, muy malo porque muy mala administración, no sé cómo hacen, para hacer una cancha así que juegan fútbol a lo que manda el futbolista, manda el pie, caja el pedazo de grama al lado de allá y uno parece que eso hubiera sido motilada la grama. Muy mala administración del Inder. La cancha hoy en día pues se encuentra en un muy buen estado que digamos, por lo que para uno competir o para uno entrenar es algo dificultoso, por lo que no es apta para uno, tanto como nosotros o cualquier persona, hacer el deporte que quiera. Es que se invirtieron 7 millones en el arreglo y no se vieron, colocaron jueves como algo que no corresponde a este dinero. Al ver la inconformidad de la comunidad por la situación, el CMJ santafereño citó al gerente del Inder a una sesión en el recinto del Consejo Municipal para que respondiera en vivo las inquietudes que tenían los usuarios de este escenario deportivo. Un solo escenario que como lo dije ahorita, heredamos, no de la muy buena forma, ya estaba en deterioro, por falta de mantenimiento, por falta de lo que usted quiera, pero cuando uno llega, uno tiene que llegar a mejorar lo que hay. Sí, le hicimos una segunda intervención y la pusimos otra vez en estado para utilizarla, no en óptimas condiciones. Quiero decirles, la cancha del llano es como si tuviera un cáncer, eso es una colcha de retazos, tapamos un hueco y se abre otro, porque desde las especificaciones técnicas, desde el inicio de la construcción de la cancha, no se hizo con los materiales y con la especificación técnica requerida. Entonces, hoy, y no llevamos dos intervenciones, llevamos tres, le acabamos de hacer otra intervención, que es lo que la comunidad está molesta y los entiendo. Quisimos hacer de una parte del tapete para que no nos quedara diferente, pero no es posible, el tapete, todo es tapete de una calidad no muy buena. La comunidad sigue a la espera de poder disfrutar de uno de estos escenarios deportivos en buenas condiciones, pues menciona que con el estado en el que se encuentran, podría ocurrir algún accidente. Así hemos llegado al final de esta emisión de Teleregión Noticias. Recuerda que si tiene alguna queja ciudadana, duda, sugerencia, se puede comunicar con nosotros a través de nuestra página de Facebook, Canal Teleregión, o llamarnos al 321-656-9275. Tampoco se olvide seguirnos en nuestras distintas redes sociales como Canal Teleregión. Hasta la próxima.